Que es el bonde de la favela, que es el bonde de la favela, que es el bonde de la favela, que es el bonde de la favela Son una bandilla pero todas son piqui, ellas están buscando que le den pu' el chiqui Es dulce sabor, es dulce sabor, es dulce sabor, es dulce sabor Ella sabe que está bien rica Bailando dembow Adicto a tu cuerpo Le das trabajo